El Centro de Jubilado con Alejandra Montenegro. Bueno, Alejandra, acabamos de hacer un receso, ¿no? Con recién, bueno, recién terminado el baile folclore. Comentamos cómo vienen las clases. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bárbaro, espectacular. Sí, ahora le di 10 minutitos de descanso a los chicos, donde toman un tecito, descansan un rato. Estamos trabajando, en realidad, Jolly, mi hijo, que da clases conmigo, en ese momento no está, pero estamos con dos grupos. Año Oranza, de acá del Centro de Jubilado, y Raíces Argentina, que hace cuatro años se formó por Jonathan y por mí. Sí, un grupo hermoso, los unimos ahora. Y, bueno, estuvimos bailando en el Club de Pesca el día 19, estuvimos bailando en la Escuela 1, que nos invitaron los chicos de fines. Y ahora tenemos una invitación el día 20 de agosto, Gauchos de Güeme, de Mar de Ajó, que nos han invitado. Así que, bueno, estamos viendo si podemos viajar. Son un montón, y hoy faltan un montón, porque, bueno, hay muchos que están trabajando, que estamos de vacaciones, y, bueno, no han podido venir. Pero tengo muchísimos más, creo que más de la mitad ha faltado hoy. Bueno, ¿a qué completan el salón? Tal cual, no me alcanza, lo hago, estoy dando lunes y miércoles ahora, de 15 a 17, y a veces los tengo que dividir en esa misma clase, porque no entran todos. ¿Se pueden seguir sumando? Se pueden seguir sumando. Bueno, acá Añoranzas, por ejemplo, que pertenece al centro de jubilados, bueno, al que no, digamos que está en el centro, se puede asociar, digamos, pagan una cuota anual. Y, bueno, sí, se pueden seguir sumando, igual que los de raíces, los chicos de raíces, que, bueno, están a full también. ¿Por más que no sepan bailar? No es necesario que sepan bailar. Acá aprenden todo enseguida. Tengo chicos nuevos que se han ingresado ahora últimamente y vienen con muchas ganas de aprender. ¿A partir de qué edad? A partir de los 3 años hasta los 101. ¿El más chico que tengas? Y el más chiquito, sí, en realidad, ahora está tomando el té, creo que tiene 7 años, 7 anitos. Sí, sí, sí. ¿Y el más grande? Y el más grande, bueno, no se dice. No se dice, no, pero sí, tenemos compañeros grandes que saben bailar, que vienen al centro y que les encanta bailar. Y, bueno, ahora estamos también con Malambo, con clases de Malambo. Así que ya empezamos el lunes pasado. Y, bueno, sí, no, todo el que quiera venir, bienvenido.